Invicta en ambos brazos, así fue como Rosa Baltodano logró la victoria en Inglaterra en su duelo de pulsos contra Ayi Gorzinska. He logrado quedar campeona invicta, tanto en brazo derecho como en brazo izquierdo, 5 a 0, contra la campeona nacional de Inglaterra, la mejor atleta de Inglaterra, Ayi. Ella es una atleta muy profesional, con gran experiencia, me invitó a este gran evento. Estas competencias son parte de la preparación para el Mundial de Pulsos, para el que faltan solo dos meses. Esto me ayuda, es parte de mi preparación para el próximo Mundial que se llevará a cabo en octubre en Turquía. Además de esta vendetta, tengo otra muy importante, el 13 de agosto, Over the Top. Es el evento más grande que se lleva o se celebra en Alemania. En este evento tengo otra vendetta contra la campeona nacional, Laura Brandi. Ella es campeona nacional de Alemania y además es la seleccionada al próximo Mundial. Rosa es vecina de OSA y tiene varios meses residiendo en Alemania. Ella es parte de la selección de Costa Rica de Pulsos.